Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarte. Permíteme en este 24 de diciembre del 2022 desearte que pases una inolvidable noche buena y que la Navidad que llega la disfrutes plenamente, con toda la alegría, en compañía de con quien te encuentres, con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos, con las personas que amas. Muchas, muchas felicidades. Disfruta plenamente esta noche buena y la Navidad. Día de reflexión, día de regocijo, día de alegría, porque se festeja la Natividad, el nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento de Jesús. Y es lo que debemos de reflexionar y es lo que debemos de festejar. Obviamente que, pues, es fiesta, es alegría, es, este, pues, compartir y llegan los regalos y, en fin, muchas cuestiones que, como seres humanos, hemos, pues, nos hemos dado a la tarea de tener, de convivir de esa manera, ¿no? Pero lo fundamental está, le echamos la culpa al corazón, ¿eh? Pero somos todo, el ser humano, pero sobre todo acá, nuestro cerebro y nuestros sentimientos. Demos gracias a Dios por tener salud, demos gracias a Dios por tener vida y festejemos el nacimiento de Jesús. Nuevamente, te deseo que pases una noche buena inolvidable y que tengas una Navidad plena de alegría y agradecerte, agradecerte el que me sigas brindando la deferencia de tu amistad, que para mí es una enorme alegría y un gran orgullo. Contar con la deferencia de tu amistad. Feliz Nochebuena. Inolvidable Navidad.